Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bueno, a ver cómo empiezo este vídeo. Yo nunca creí que algún día tendría que grabar algo así, pero desgraciadamente sí tengo que hacerlo porque necesito vuestra ayuda. Os explico qué pasa. A ver, intentaré ser breve. Hace cosa de un mes, el 4 de mayo de 2021, pagué una suscripción de una VPN porque quería probar, porque decían que eran muy seguras y tal y todo el mundo las recomendaba y yo quise probar. De hecho, es NordVPN, que es muy conocida y todo el mundo habla muy bien de ella. Vale, pues lo que pasó fue que pagué la suscripción, la descargué, entré en un servidor estadounidense por probar, podría ser de cualquier otro lugar del mundo, y Google me cerró sesión en mi cuenta del canal. Yo al principio no le di importancia porque me pareció un protocolo convencional, algo normal y corriente, de hecho, pues no tiene nada de raro. Pero el caso es que detectó actividad sospechosa, porque claro, se inició sesión en un servidor estadounidense y cerró sesión inmediatamente. Entonces yo pude entrar otra vez. Lo que pasa que Google me ponía que tenía que cambiar la contraseña, entonces yo cambié la contraseña, me llegó un código al móvil y nada, conseguí entrar de nuevo. Hasta aquí todo bien, no le di mayor importancia. ¿Cuál es el problema? Que poco después vi que en la cuenta, en el apartado de seguridad, tenía una alerta de seguridad crítica por un intento de sesión sospechoso, y por una aplicación sospechosa. Eso no fue nada, fue una falsa alarma. O sea, sé que fui yo porque todo se corresponde con la hora y fecha de cuando entré en la VPN. Sin embargo, Google eso no lo sabe. Entonces yo no pude cancelar la alerta en ningún momento ni decir que fui yo. Entonces durante todo el mes de mayo tuve esa alerta presente indicándome que tenía que cambiar la contraseña otra vez. El problema es que cuando lo quiero hacer, Google no me verifica la identidad. Me dice, pon la última contraseña que recuerdes. Yo la pongo y no me verificaba la identidad. Y ahí se quedaba. Y cuando intento iniciar sesión en otro dispositivo, también. Y si se cierra sesión en este dispositivo, ya no puedo volver a entrar. O sea, ahora mismo mi canal está muy comprometido y necesito vuestra ayuda para solucionarlo. Yo intenté muchísimos métodos y hasta ahora no conseguí ninguno realmente efectivo. Probé con los foros, probé con el chat de YouTube, probé con el chat de Google One, haciéndome una cuenta de pago. Probé también hablando con gente de Google, gente que tiene contactos, pedí un montón de ayuda y nadie pudo ayudarme excepto una persona que consiguió que me escalase en el casa Google Irlanda y hace unos días la cosa cambió ligeramente, para bien, pero sí que sin estar solucionado el problema. Y es que antes, como bien dije, me pedían únicamente la contraseña para verificar mi identidad y luego se limitaban a decir que no podían verificarme. Ahora, por lo menos, me piden el correo de recuperación para poner un código, me piden también el teléfono de recuperación para poner un segundo código y luego me dicen que en un plazo de 6 horas me responderán. Y cuando me responden, me ponen este mensaje de aquí, que podéis ver, en el que básicamente dicen que no me han podido verificar pese a los pasos que he dado. Aquí, como podéis ver, pone algo relacionado con fechas y dar información a mayores, pero es que no me piden nada más, o sea, solo me preguntan por la contraseña, que es lo primero de todo, el teléfono de recuperación y el código que pongo, el correo de recuperación y el código que pongo y ya está, ahí se queda y no puedo verificar mi identidad. Toda la gente con la que hablé me dijo que a nivel informático esto es una chorrada que se puede solucionar en 5 minutos y si es en 10 o en 15, pues que sea en 10 o en 15, o sea, tanto me da esperar un par de días o incluso una semana, semana y pico, pero necesito que alguien de Google, alguien humano arregle este problema, porque esto es algo, es un fallo del sistema, al estar todo tan automatizado, algo falló en el sistema, se quedó una cosa ahí atascada con mi cuenta y no me dejan verificar la identidad. Yo sigo intentando hablar con mi contacto para que me reescale una vez más el caso a Google Irlanda, para que toquen más, pero es que llevo más de un mes así, esto repercute muchísimo en mi trabajo, repercute en mi estado de ánimo, llevo un mes casi sin subir vídeos, solo subí uno y porque ya lo tenía medio editado de antes y es que no puedo trabajar, chavales, no puedo trabajar y estoy anímicamente devastado, o sea, a lo largo de este mes he pasado por etapas de ansiedad, depresión, nivel de estrés extremo, insomnio e incluso ataques de pánico ocasionales, o sea, fue el peor mes de toda mi vida, sin ninguna duda. No sé cuál será el segundo peor mes de mi vida, pero ni se la acerca, esto fue terrible, fue, es algo que no voy a olvidar jamás, esto. También todo depende de cómo se lo tome cada uno, pero es que mi trabajo, actualmente mi trabajo depende de esta cuenta y no me hackearon, no me inhabilitaron la cuenta, no me, no me la suspendieron, no me, no me, o sea, es que no me hicieron nada, es un error del sistema, una tontería de que no puedo verificar la identidad y necesito que alguien de Google mire mi caso y me solucione este problema, por favor, lo necesito. Yo creo que la posible solución es eliminando la alerta directamente. La alerta fue el 4 de mayo de 2021. Yo creo que si eliminan la alerta ya está, pero bueno, no soy informático y a lo mejor revisando el caso pues hay que hacer más cosas, pero yo, como sugerencia, creo que el problema está precisamente en esa alerta, en esa falsa alarma que es la que me está causando todos estos problemas. Y bien, aquí es donde entráis vosotros. ¿Qué podéis hacer para ayudarme? Pues mirad, este vídeo lo estoy grabando un viernes, el viernes 4 de junio. Mañana lo voy a publicar en el canal porque claro, es que esa es otra cosa. Yo tengo acceso al canal porque conseguí entrar una vez, pero si cierro sesión ya no puedo volver a entrar. Entonces yo lo que necesito es que me ayudéis a divulgarlo. Y bueno, a lo que íbamos. Hoy es viernes, lo subo mañana a las 9 y media, que es cuando subo todos los vídeos, y el domingo en Twitter empezaré a hacer una campaña mencionando a Google y a Google España, Google en español y la cuenta oficial para que me, pues para que se enteren de esto. Y necesito que me apoyéis muchísimo con esta campaña. ¿Cómo podéis hacerlo? Bien, yo voy a poner un hashtag cada día para que, bueno, porque me recomendaron cambiar de hashtag, que el primero será SaveDaniBowVTV. Al día siguiente pondré HelpDaniBowVTV, luego pondré Salva a DanibowVTV. No sé, ya iré cambiando. Vosotros si estáis atentos a mi Twitter ya no tendréis problema. Pero ¿cómo me podéis ayudar aparte de dándole visibilidad? Pues mencionando a Google, a Google España, a Google en español a poder ser, pero YouTube no tiene nada que ver con esto. normalmente estos problemas siempre parecen tener que ver con YouTube, pero no, esto es de la cuenta de Google y quien me tiene que ayudar es Google. Entonces, si me ayudáis con retuits, comentarios, likes, menciones y todo lo que le dé un poco de visibilidad, yo os estaría muy agradecido porque ahora os necesito más que nunca. Y también otra forma de ayudarme es mencionando a otros youtubers, a otros streamers, influencers, lo que sea. Mencionad a personas que tengan un mínimo de influencia para que vean mi caso y me ayuden también porque es que yo solo, yo solo no puedo hacer nada y llevo ya más de un mes así y estoy, es que estoy devastado, anímicamente estoy devastado. Esto, ya sé que es algo que avanza lento e intento llevarlo de la mejor manera posible, pero en un par de días yo me voy a, voy a ir a un psicólogo y no lo digo por dar pena ni nada, es la realidad, voy a ir a un psicólogo porque esto es demasiado duro cuando tu trabajo se ve comprometido y no paras de chocar contra un muro y parece que casi nadie puede ayudarte, pues es demasiado, es demasiado frustrante. De todas formas, sé que vosotros sois una comunidad muy buena, una comunidad muy comprometida con el canal, la verdad es que me habéis dado un apoyo que jamás esperé tener y estoy seguro de que voy a poder contar con vosotros en este bache por el que estoy pasando y ojalá que el próximo vídeo que veáis en este canal sea una reseña como las de antes y todo vuelva a la normalidad lo antes posible. Estad atentos a mi cuenta de Twitter, lo dicho, hoy estaréis viendo el vídeo un sábado por la noche, en América Latina será por la tarde y el domingo sobre las 5 de la tarde lo subiré, o sea, perdón, comentaré en Twitter este problema y empezaré la campaña para hacer ruido mencionando a Google y tal y por favor sed respetuosos porque insultando, amenazando y gritando no vais a conseguir nada, tiene que ser una petición pacífica porque si no me vais a perjudicar y yo necesito que los de Google atiendan mi caso y que no se lo tomen a mal, o sea, ellos, pensad que los que os van a atender a los que vais a mencionar en Twitter no tienen culpa de nada, esto fue un error automático, es una tontería, es un error informático, no es que nadie me esté fastidiando a propósito, o sea que sed respetuosos en todo momento y nada, a ver cuánto tiempo tardamos en solucionarlo, yo espero que en menos de una semana, pero nunca se sabe, yo voy a estar todos los días insistiendo y por Twitter haciendo ruido, el máximo ruido posible y vosotros si mencionáis a otra gente para que me ayude a divulgar, si mencionáis a las cuentas de Google y tal, pues al final acabarán escuchando y revisarán este caso porque insisto, no es un hackeo real, no es una infracción, no fue nada grave, es un error del sistema. Entonces, chavales, cuento con vosotros y lo dicho, espero que el próximo vídeo que veáis en este canal sea una reseña como las de siempre y vuelva todo a la normalidad. Chao. 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 Gracias por ver el video.